Yo siempre digo que cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, hablamos 4 o 5, educación, y digo que ninguno de los 14, pues, puede desarrollarse sin educación, al final la verdadera educación es horizontal a todos, y el mejor ejemplo lo tenemos aquí con la delegación de defensa que nos acompaña, porque como él comentaba, tenemos salud como salud, brindar salud, y tenemos educación, formar a los que van a brindar la salud. Entonces, son los aspectos interesantes que se conjugan, de hecho, en la mañana de hoy. Un punto importante es entender el rol de la educación en la defensa. Siempre digo que cuando se habla de la Universidad Nacional para la Defensa, normalmente las sociedades, en general, se van a los temas netamente militares. Piensan en aviones, en barcos y demás, cuando no es así, o no totalmente así. Porque la educación en defensa está orientada, básicamente, en lo que nosotros llamamos el sostenimiento y permanencia de los intereses nacionales. Y los internacionales no son más que lo que todos ustedes conocen. 48 mil y algo kilómetros cuadrados, la existencia de un pueblo que concluye, lleve el nombre de República Dominicana, el reconocimiento internacional de este país y de nuestra bandera como nación libre sobre este pendiente, la existencia de un régimen democrático de gobierno, son elementos que son inalienables e innegociables. Entonces, defensa trata, y es su rol, del sostenimiento de esos temas. Por eso, cuando hablamos de salud, que es el tema que nos ocupa hoy, empezamos a ver algunos temas que obviamente van a desarrollar ellos, no yo, que están orientados a qué función tenemos nosotros, como el caso más reciente que van a desarrollar, del dengue. ¿Por qué salen las Fuerzas Armadas a atender ante una demanda que hace la sociedad para que servimos? ¿Por qué tenemos que firmar un acuerdo con un hospital en el sur para rotar especialistas cuando nuestro interior del país carece de especialistas? ¿Por qué tenemos que empezar a pensar en residencias como emergencia en traumatología, otorrino, nuevas para nosotros en el hospital central, para poder atender esa demanda que nos exige la sociedad? Y al final de la jornada, a quien servimos, a ese pueblo, a esa sociedad, que nos demanda esos servicios, para eso existimos. Es verdad que no es solamente el tema de la soberanía desde el punto de vista militar, defensa nacional, sino es atender políticamente todas esas partes, todos esos elementos que nos exigen, que nos pide la sociedad, que va de salud, usted mencionó el tema COVID, acabo de mencionar el tema dengue, pero también otras áreas de la ciencia que igualmente tenemos que formar. Una pregunta o una inquietud, o sea, el hecho de que caractericen a los hospitales en los que ustedes dirigen, como hospitales militares, ¿eso implica algún tipo de restricción para el ingreso y atención de civiles? Para nada. Porque la gente puede decir, bueno, no es un hospital militar, yo no puedo ir a un civil. Para nada. El 70% de los pacientes que se ven son civiles. Para nada. Y le voy a pasar la palabra a lo que sí tiene actualidad. Pero sí, antes de pasar la palabra, le hago la siguiente sabiduría. Nuestros hospitales, la parte medular es que son universitarios. Un ranking que le otorga la capacidad y la fortaleza de poder formar especialistas y profesionales en la salud. Estamos en el ranking mundial de la mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito. Que no es solo que cuando lleguen al hospital, a los hospitales militares, lo podamos salvar, sino que una campaña de educación a cómo prevenir eso. Otras demandas que tenemos siempre. Necesitamos médicos militares en COVID, en el dengue, en respuestas a las necesidades que tiene la sociedad. Así como la mayoría de los pacientes que vemos en los hospitales militares son civiles. Por ejemplo, el Ramón de Lara, que es el que yo pienso que es más civil. ¿Por qué? Porque está rodeado de un barrio, el bonito, el sanicidro, civiles. Que la mayoría de los pacientes que van son civiles. Acción es civil. Lo mismo aquí en el central. Pero no es solo eso. Que la mayoría de los especialistas que salen graduados de los hospitales militares son civiles. Creo que más del 70% igual son civiles. Del año, este año que pasó, Hernández de Carolina... 126. 126 civiles de 150 y algo en total. O sea, nosotros estamos formando especialistas para la sociedad. ¿Cuántas especialidades médicas tienen ustedes? Nosotros tenemos 16 especialidades en el hospital central. 17, ¿no? 17 en total. Ah, con la subespecialidad. Con la subespecialidad, señor. Exactamente. Y hemos graduado, en 40 años que tenemos de historia, unos 5.000 médicos especialistas en total, señor. No, el Ramón de Lara, ¿cuántas especialidades tiene? Tiene 7, señor. O sea, en conjunto son de las 17. No, 16 y 17. Correcto. Entre los dos, sí, señor. Son 17 especialidades. Lo único es que hay especialidades que se repiten en el hospital Ramón de Lara. Usted ve como medicina interna, cirugía, medicina familiar. Ellos aportan a las 16 de nosotros la emergenciología. Hay un plan completo de nuestra superioridad, sabiendo las necesidades, sobre todo del sur, que es una de las regiones más críticas, proyectando nosotros abrir otras especialidades, como no hacen falta, neumología, epidemiología, infectología. Ya la tenemos prevista. Y firmamos un acuerdo con el Ministerio de Salud para que esas especialidades que no se dan en los hospitales militares, por lo menos no aseguren una plaza para los médicos militares. Estarando las necesidades nacionales y a nivel de la población, el general Iamorfa mencionó como pioneros los hospitales militares en la primera subespecialidad, cirugía de trauma, emergencias y cuidados críticos. Es la primera en nuestro país y los hospitales militares han asumido esa subespecialidad. Son dos los que se están formando actualmente en esta rama, un militar y un civil, precisamente para proporcionar a la población esta parte, esta necesidad de cumplir parte de los objetivos. Esto sí, por los accidentes que son muchos. Sí, correctamente. En estos tres años, la inversión en los hospitales militares supera los 500 millones de pesos. En cuanto a equipos, áreas, entrenamiento, rotaciones, tanto fuera de la ciudad como fuera del país. Tenemos residentes en Sudamérica, en Norteamérica. Tenemos planificados, hemos tenido reuniones, tanto con el embajador Israel como en Catar. El jefe de traumatología del principal hospital de trauma de Catar es un dominicano. Nuestro amigo, Peralta. Exactamente. Y tenemos conversaciones ya que los residentes van a rotar por allá, incluyendo los perros. Tenemos esos planes, sobre todo lo que es San Juan, Santiago, San Juan y CESFRON en la región fronteriza. Es un proyecto que conlleva un presupuesto bastante grande, pero está ya todo planificado en que se implante. Es una forma de brindar servicio no solo a los militares en esas áreas, sino descargar los hospitales militares. En cuanto a enseñanza y atención médica, es que se separó la enseñanza de los médicos militares de lo que es la dirección del hospital. Ya enseñanza no pertenece a la dirección de los hospitales, pertenece a una residencia médica que está por debajo de lo que es la Universidad de la Fuerza Armada. Y dos, la homologación de los sueldos de los médicos militares, que es para mí una diferencia que marca de lo que es la atención al militar. ¿Por qué? Porque ese especialista que usted le exige ahora, que no podía exigir, mira, yo quiero que tú, con tu experiencia, vaya, ¿por qué? Porque yo te estoy pagando cinco veces lo que tú cobrabas. Tenemos especialistas cobrando nueve mil pesos, que ahora mismo están cobrando más de noventa. Sí, abre casal. O sea, del cielo a la tierra. Que no migra en el otro. Y no migra. Y se le puede exigir. Tenemos, entre las tres instituciones, creo que más de cinco mil, dos mil médicos. Dos mil médicos. Entre médicos, enfermeras, avionalistas. Dos mil, casi tres mil. Dos mil, casi tres mil. Algo importante que quiero mencionar también, don Miguel, es que la integración de nosotros con el apoyo del hospital y de la policía es igual. Ah, ok. Aunque pertenece a otro ministerio, trabajamos siempre en conjunto, nos apoyamos uno al otro. No tan compenetrado como el Ramón de Lara y el central, pero sí, incluso los residentes, tanto del Ramón de Lara como del central, rotan por el hospital y de la policía. Incluso cuando ellos formaron los residentes, que fue residente, fue con el apoyo de nosotros. Les mandamos a los residentes del primer año que fueran a hacer su segundo año para que tuvieran experiencia. Otra pregunta. En el caso de las maternidades, lo maternal, o sea, creo que no hay, ustedes no tienen... En los dos hospitales hay... Ah, hay salas de maternidad. Hay salas de maternidad. Hay dos hospitales. Y unidades de neonatología. De neonatología. Un cuidado intensivo de recién nacido. En el hospital central, don Miguel, tenemos 67 especialidades todos los días, dando consulta en la mañana y en la tarde. 67. ¿Cuántos pacientes diarios exactamente? Se asisten en 24 horas allá. Entre 1.600 a 1.800 pacientes. Como le dice nuestro general, Luis de Amorfa, un alto por ciento son civiles que entran a través de las acciones cívicas. Y otro pequeño grupo que ha crecido, son los subsidiados, que por la demanda y el crecimiento del hospital nos solicitan.